una hora antes que en Perú eso quiere decir que si es a la una México, estamos hablando que va a ser al mediodía a la puta madre 12 horas de stream 12 horas de stream mañana ¿por qué me dicen 2pm si a la una de México es a las 12 de Perú? ¿por qué me dicen 2? no entiendo estoy acá leyendo el Discord estoy acá ¿en Perú qué hora es ahora mismo? está bien, son las 9 y en México son las 8 es una hora antes entonces si es a la una mi cerebro a las 12 está bien 2pm Perú, ya lo confirmaron en Twitter pero yo estoy leyendo acá una pm de México a ver a ver a ver déjenme ver de Juan Guarnizo a ver es que está mal está mal una pm México 2pm Perú eso no es 2pm Perú eso es mediodía de Perú ¿o no? senta que burro 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 chirciel pero pero que pero que me estás contando yo tengo la hora a ver 9 de 9 y media tenemos la misma hora ya 2pm me están oye hablando de eso le dije a la señora para que vaya a limpiar mi departamento a la una yo ¿qué voy a hacer? dile a la señora que mañana no podré pasado mañana mejor tengo un evento a la a las 2 ok está muy bueno el nuevo Z tú prende a las 12 a no ser que tú Andy en México son las 8 y Perú 9 en Perú es una hora más que el centro de México raras veces vemos estamos una hora adelante de México y otra vez estamos una hora detrás es muy raro no 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 yo creo que yo creo que el Juan Guarnizo se ha confundido lo voy a llamar lo voy a llamar a ver Juan Guarnizo por favor se ha confundido le voy a decir que cambie de una vez la hora otra vez eso ya fue Juan Guarnizo creo que te has confundido con la hora ¿por qué? sí porque tú has puesto en tu flyer que va a ser a las 2 de Perú y a la 1 de México pero México es una hora antes que Perú entonces si en México es a la 1 entonces en Perú debería ser a las 12 no a las 2 sí un pequeño error lo que pasa es que me confundí con lo que era canadiense pido disculpas pensaste que era canadá claro de hecho pusiste ahora canadiense también es verdad es verdad ahora canadiense a las 3 de la tarde estadounidense a las 3 lo que pasa lo que pasa es que ahí me tuvo un programa de flyer parece que también pero lo corrijo lo que pasa es que no se vuelva a repetir no no después de la siguiente Ari ya le voy ya le voy disculpa Ari me está llamando tengo que todo el cortado vale vale un saludo para Ari Gameplays un saludito listo listo gracias gracias si lo que pasa es que lo estoy molestando en una hora donde están seguramente juntos pero bueno ya estamos y echan la respectiva llamada porque se ha confundido que tal charitos como están bienvenidos bienvenidos a mi nuevo estudio my new brand new estudio mi nuevo estudio un poquito un poquito más pequeño yo